Se convirtió en millonario vendiendo cursos de inglés desde un teléfono público. Esta es la historia de Flavio Augusto da Silva. No sabía inglés, ni tenía teléfono en su casa y amasó una fortuna de 300 millones de dólares. Así es amigos míos, Flavio no tenía teléfono en casa. Eran otras épocas y acceder al servicio telefónico le costaba unos 900 dólares aproximadamente, y él no los tenía. Además, debía de esperar dos años para la instalación. A pesar de esta realidad, Flavio no se dio por vencido. Con solo 19 años, siendo un chico de una clase social baja y sin saber el idioma, se dedicó a vender cursos de inglés desde un teléfono público, en medio del aeropuerto Santos Dumont. Tarea de incalculable esfuerzo, teniendo en cuenta el ruido, la música de fondo, las conversaciones de las demás personas, en fin. Mi camino al éxito era una cuesta arriba y lleno de baches con espinas. Pero estaba convencido que, en medio de ese aeropuerto, encontraría mi destino. No sabía nada de inglés, pero tenía una enorme capacidad para las ventas y conocimiento del mercado. Después de mucho esfuerzo, fue nombrado director comercial del negocio. Cargo que no aceptó, ya que un directivo rechazó una propuesta de cómo manejar las ventas de los cursos. No en vano había pasado años vendiéndolos desde un teléfono público de un aeropuerto y sabía muy bien cómo deberían manejarse las ventas. Renunció y ningún banco le otorgó crédito, así que recurrió a un prestamista, al cual le pagaba una tasa del 12% mensual, la cual limitaba su rango de error. Pero él confiaba ciegamente en su proyecto, así que cogió los $5,500 que le prestaron y arriesgó todo. En mi ex fuente de trabajo, no estaban dispuestos a hacer las inversiones necesarias para mejorar los cursos, y además ellos no conocían el producto como yo. Contrató a expertos que desarrollen los cursos, como a él le parecía que funcionarían mejor, y se especializó en aquellos paraprofesionales que buscaban trabajo. Así creó WiseUp. Eran tiempos en los que muchas compañías extranjeras se estaban instalando en Brasil, y por ese motivo saber inglés sería clave para acceder a esos trabajos. Tanta era su fe que no dudó en iniciar su negocio, a pesar de la crisis económica de Brasil, con tasas inflacionarias de 148%. En tres años pudo expandirse y tener 24 escuelas WiseUp, y el 2012 llegó a tener 400. Pero Flavio no pensó en quedarse quieto en su zona de confort y arriesgó todo nuevamente. Vendió su negocio a un grupo empresarial brasileño, en 240 millones de dólares, y los invirtió en un equipo de fútbol en los Estados Unidos, antes que este equipo ingresara a la liga mayor de fútbol. Ese equipo se llama Orlando City, y llegó a ser el mejor de la liga. En la actualidad está valuado en 500 millones de dólares. En el 2021, aceptó una oferta por el Orlando City y lo vendió. Entonces le ofrecieron nuevamente su empresa de cursos de inglés, que los nuevos dueños habían llevado a la quiebra. Él la compró en menos de la mitad de lo que le pagaron por ella, y en poco tiempo las escuelas empezaron a obtener ganancias nuevamente. Él nos dice, Lo que sigue ahora es ayudar a acabar con la pobreza en mi país. Ya llegó la hora de usar mis habilidades para las labores de ayuda. Y pensar que todo empezó con los sueños de un muchacho en un teléfono público de un aeropuerto. ¿Por qué creer que tú no puedes? ¡Gracias!